El partido ha sido un partido muy importante porque podíamos conseguir la plaza de la Copa Junio. El partido, la primera parte, ha empezado con una defensa un poco floja, con mucho ritmo por parte del otro equipo, nos desbordaban fácilmente los unos contra unos y eso nos ha llevado a ganar solo la primera parte de 17 puntos. En cambio, en la segunda parte, hemos subido la defensa, nuestros unos contra unos eran mejores, hemos tenido mucho más acierto y eso nos ha permitido ganar la de 34. Ahora el equipo, matemáticamente, se mete para la Copa. ¿Qué esperas de ese torneo? Esperemos ganar, ganar y poder conseguir la plaza de otro mundo.